Oiga, compadre David Pizza, como suena esto de bonito, ¡écha la guitarra! ¡Vama! Ahí se me acabaron los detalles y cada intento que tenía para adorarte Se me acabaron las palabras y la insistencia que tenía se me terminó Cada segundo de mi tiempo pude brindarte, me arrepiento de nada sirvió Colme de flores tus caprichos, arrodillado mendigando un poquito de amor Ya tengo hoy que despedirme, Dios te bendiga, nunca trates de alcanzarme Por favor deja que me marque, no me detengas, no hay razón para quedarme Ahí te dejo mis canciones, un buen motivo cuando trates de acordarte De aquel errante que se ha ido de tu vida y lo perdiste por causa de tus mentiras Si un día se cruzan los caminos en nuestra vida, brindaremos por la suerte de encontrarlo nuevamente Y espero nunca tengas el descaro de insinuarme que quieres revivir un viejo anhelo de tu vida Es la única advertencia que te hago, vida mía En tu vida Sentimiento, guitarra, vívame R R record, muchas gracias Mi hermano Guido Tobar, en Boulevard Licores, están frías Ahí la noche es larga y perniciosa, y mi despelo es arrullado por tu ausencia Mi soledad es mi tortura, y entra en silencio una guitarra, pide una canción Testigo mudo es el recuerdo, y tu sonrisa me la encuentro hasta en la brisa Acompañada de un perfume, que me condena y me confunde mi vaga obsesión Que estoy enamorado solo, hoy vivo solo y no quisiera estar tan solo Que triste sentirse vacío, y ver que un lado de mi cama está incomple Y un domingo me atormenta, se siente sed porque es muy cruda hoy tu ausencia Solo en el parque puede mitigar el llanto El tiempo es duro porque hay un fuerte verano Si un día se cruzan los caminos en nuestra vida Brindaremos por la suerte de encontrarme nuevamente Y espero nunca tengas el descaro de insinuarme Que quieres revivir un viejo anhelo de tu vida Es la única advertencia que te hago, vida mía En tu vida